12 y 39 en Puerto Boyacá, el homicidio de un niño de 13 años que resultó víctima de una bala perdida ha generado indignación en la comunidad que pide justicia. La policía avanza en las investigaciones para dar con los responsables. Brian Camargo, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. La policía realiza un cotejo a todas las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Puerto Boyacá para poder tener pistas concretas de lo que ocurrió en la noche del viernes y cómo se dieron estos actos de intolerancia en el cual cobraron la vida del pequeño Jainer. Aquí en el callejón donde vivía, ubicado en el barrio Brisas Alto, la comunidad pide justicia y exige que se esclarezca lo más pronto posible este hecho. En este establecimiento público inició la riña que posteriormente terminó en una tragedia. Pues uno de los implicados de la pelea salió en busca de un arma de fuego y regresó al sitio a disparar indiscriminadamente. Una de las balas alcanzó al pequeño, Jainer Andrés Escobar Jordan, quien se encontraba en una tienda cercana comprando un pan. Yo arranqué a correr bien los hechos, llego y levanto al auxilio al niño y lo levanto y lo monto en una moto y me lo llevo para el hospital José Cayetano Vázquez. Una vez conocido el desenlace de este acto de intolerancia, en el barrio Brisas del municipio de Puerto Boyacá quedó un inmenso vacío por la muerte de Jainer Andrés. Sus amigos y vecinos no superan la pérdida de este pequeño que era amante al baile, la cultura y el deporte. Todo el mundo aquí lo queríamos y a todos nos ha dolido lo que le pasó, o sea yo no a todos. Y más a los niños que ellos jugaban trompo, jugaban balón y todo por aquí. Era una tristeza grande. Y él me atinaba mucho en mi casa y yo lo recuerdo porque él todos los días venía ahí, él me hacía mandados y era una persona que era muy querida en la casa también, la mujer mía, los hijos míos. Hasta el hijo mío lo quería como un hermano porque le decía que era el hermano para él. La policía intensificó la búsqueda para dar con los responsables del asesinato. Aquí hacemos un llamado a la comunidad para que nos aporten información que nos permitan dar con el responsable de estos hechos. Igualmente la policía nacional junto con fiscalía y la alcaldía vienen trabajando. Igualmente se están desarrollando unas líneas investigativas que nos permitan dar rápidamente con el autor de estos hechos. En el hospital de Puerto Boyacá se está recuperando un hombre de 24 años contra quien al parecer iba dirigido el ataque. No más balas perdidas, justicia y paz. A los niños se les respeta. Es el clamor de estos, los amiguitos, los vecinitos de Jayner quienes claman que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir en Puerto Boyacá. Mañana se espera la llegada del cuerpo del menor aquí al municipio y también un acto litúrgico y una ceremonia especial que se va a hacer en el parque principal de Puerto Boyacá para rendir un homenaje, un tributo al pequeño Jayner. Desde el municipio de Puerto Boyacá, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.